Música Tras terminar el secundario, armó las valijas y se alejó de la Pampa con un objetivo claro, convertirse en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. En Buenos Aires, Pampita, 40, logró cumplir su mayor deseo. Sin dudas, no se imaginaba todo lo que vendría después. Hoy, Carolina desea seguir creciendo en el mundo del espectáculo. Si bien ocupa un lugar protagónico en la pantalla chica, añora convertirse en una prestigiosa conductora. Aunque le picó el bichito de la televisión, sigue amando el mundo del modelaje. En esta oportunidad, la modelo recordó sus primeros pasos. Punto. Compartió una foto retro luciendo una micro bikini dorada y posando en una cama, con un bronceado espectacular. Preciosa. 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 ¡Gracias!